¿Qué te parece? Con Raven Club. Soy Hufflepuff. Una noche de magia y hechicería. Expelliarmus. Fue lo que se vivió en el reestreno de la primer película de Harry Potter por el 20 aniversario de la saga. Ha sido una saga con la que crecí desde los 10 años, o sea, fue el primer libro que mis papás me regalaron cuando era una preadolescente, y o sea, he sido Potter desde todos esos 20 años. Corresponde a una iniciativa de Warner a nivel mundial de celebrar el 20 aniversario, obviamente, del lanzamiento de la primera película. Y obviamente para nosotros es un placer tenerlo nuevamente en la cartelera, considerando que muchas personas probablemente no lo vieron en su momento, porque estaban muy pequeños, o algunos ni siquiera habían nacido. Cuando estrenó la película hace 20 años, realmente yo no la pude ver en el cine. La vi luego en mi casa, por cambio, entonces quería aprovecharle la oportunidad. Me di cuenta primero de que se iba a reestrenar en México, y luego me di cuenta que en las páginas de Cinemag de aquí de El Salvador también, así que rapidito compramos las entradas. De momento, Harry Potter y la Piedra Filosofal se estará exhibiendo en el cine del 11 al 14 de noviembre. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.